Bueno, pues después de un largo viaje estamos aquí en Colima, muy contentos y aquí nuestro amigo Pablo nos va a guiar a los lugares más representativos de Colima esto es una cápsula más de Luis Ángel Gómez Caramillo Vamos Pablo Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos en Colima y pues el día de hoy Paul nos va a explicar qué tan importante es esta piedra para Colima tiene una leyenda increíble y pues él nos va a contar Hace muchos años hubo un volcán y su erupción y avientó esta piedra y la leyenda contaba del que se resbalaba en la piedra volvía a regresar y aquí pues sería ciudadano aquí O sea que si me resbalo aquí voy a regresar Sí, eso sí A ver, vamos a resbalarnos a ver si es cierto Pues esta piedra si te resbalas vas a regresar así que muy pronto vamos a regresar a Colima primero Dios, muchos abrazos y este A ver Luis, mira, este es el Rey Colimán fíjate, posición de Rey Colimán, a ver posición de Rey Colimán ese, a ver, ya estás viendo tú los gráficos tú qué interpretarías de esto que estás viendo Según yo va de izquierda a derecha porque aquí era la pesca y no sé qué tantas cosas hacían ¿Ya viste que está el volcán de Colima con la fumarola y el perrito el Yolo? Sí, 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 sí ¿Ya viste el Yolo? Le quieren ofrecer lo más representativo a los españoles pero los españoles empiezan a matar y apoderarse de él y ya me enteré que también a los colimones le dicen rodillones pues las rodillas del Rey Colimán ve nomás, posición de Rey Colimán ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!